Música Hola Youtubers, soy Dias Cody con un nuevo vídeo para el canal Y hoy tenemos aquí la demo del Sonic Forces Si, en Nintendo Switch he tenido que cambiar la región de mi consola a Japón Para poder descargarla, así que... Bueno, podría decir, bueno ha sido todo por vosotros Pero no, realmente es porque yo la quiero jugar Dios Y es que en serio, este año pasa que las dos veces que juego por primera vez a los nuevos juegos que son Forces y Mania Los juego en Switch, con lo cual mi capturadora los graba a mala calidad Pero realmente, que cojones, no me importa mucho, ¿sabes? Es simplemente... Dios, vale Todo lo que sé de esta demo es que es la Green Hill moderna, ¿vale? Con lo cual, Dios mío, vale El audio va a ser tan malo como en el Long Play de Mania Pero me da igual Quiero que veáis mis primeras impresiones jugando a Sonic Forces Así que le vamos a ir dando con la... Con la cuenta falsa esta... Vale, capturadora No me jodas ahora con tus rollos Vale, voy a subir el volumen del juego sí o sí Porque es que si no, no soy persona, ¿vale? Perdón por esta introducción tan larga, pero voy a jugar a Sonic Forces Dios mío, se está abriendo Nintendo Switch Sega, ¿vale? ¡Oh! Dios, Sonic Team Son pequeñitos los logos, ¿no? Es una tontería, pero bueno A ver esto ¿Cómo es? Sonic Forces Demo Versión Tengo frente a mí la demo del Sonic Forces Y yo voy a jugar al Sonic Forces No sé si comprendéis cómo es esto Vale, es un poco cutre La pantalla esta del título, pero... Me da igual, vamos a ver Vale, vale Se está iniciando Pantalla de cara Vale, vale El nivel de hype no es tan alto como con manía Porque no sabía que iba a salir esto Pero... Bueno, da igual, a ver Eh... Japonés No entiendo una mierda ¿Por qué no entiendo el japonés? Vale, veo que hay como tres niveles Así que vamos a... No es solo lo del Sonic moderno Vamos a ver Dios, vale Esta es la peor versión del juego Pero me da igual ¿Por qué Sonic Forces, tío? Vale Vamos a ver qué nivel es este Y es... 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 ¡Hostia! ¡El tema! Es el de Sonic Forces Speed... O sea, Speed Battle Vale Me está diciendo algo de... De no sé qué Vale Vale, a ver Eggman, o sea, Tails, no te comprendo Esto es muy raro Vale, por ahora todo es muy lineal ¿No? Vale Vamos a probar el doble salto Ok Eh... Eh... Vale ¡Oh! Turbo ¡Ja! ¡Ole! No sé qué coño estás diciendo, Sonic Pero me da igual, tío Vale, a ver ¿Aquí qué tengo que hacer? Ah, me... ¡Ah, es un tutorial, tío! Espera Vale, 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 vale Ya entiendo Es... ¡Ay, Dios! Qué raro es el aceler... El modo en que eso hay que acelera ¿Vale? Tengo una pequeña vibración en el mando Cuando hago el... El... El acelerón Y también Cuando hago el... Vale, quiero volver atrás Para ver si me deja... No, no me deja volver a por esos enemigos Pero da igual Vale ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡El fondo es! ¡Bichos de Sonic Lost World! ¡Hostia! Me extraña, eh Pero... ¡Dios! Vale, vale Veo que aquí hay dos caminos alternos O sea, es que... Gente de los que se... Vale ¡Oh! ¿Se puede hacer el derrape? ¿Ves? Te dije que seguro que se podía Vale, a ver Ataques dirigidos Guay ¿Qué? ¿Qué está pasando? Thank you for play... ¡Ah! Y... Y... No me dejan jugar más ¡Qué... Qué majos, tío! Pero... Uy ¿Esto qué es? ¿Qué trailer es este? O sea... A ver A ver, a ver ¡Egman está cabreado! Vale Infinite Vemos ahí a Infinite Ok Vale Sonic recibiendo la paliza de su vida ¿No? Como siempre en el trailer este Pero... ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan seguir? Oh Invento ¿Por qué soy fuerte? Necesito algo más De mi... Vale, perdón No he podido resistirme Pero... A ver No sé Es que no hay nada muy especial ahí de este trailer Es básicamente el de la historia, ¿no? A ver Voy a cortar por si es lo mismo Nueva escena con Infinito Ok Y esto es... Guay, guay, guay Ah, vale Es lo mismo Pero sin... Sin... Sin ahí letritas, ¿no? Pero bueno Ay, Dios Los cuatro villanos No, obviamente Metal, vale Si es que esto es el story trailer, tío O sea No me traen nada nuevo No... No sé No... Bueno ¡Oh! ¡Olé! Mola, mola ahí el final Pero... ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan jugar más? O sea Voy a seguir intentándolo No sé si me darán un límite de veces que puedo jugar al juego Pero... Voy a intentar otra vez el nivel del Sonic Moderno Voy a ir lo más rápido posible, ¿vale? Sin pararme Para ver si puedo llegar hasta la meta, ¿de acuerdo? Porque es que, de verdad No quiero que me corten otra vez Vale, muy bien Eh... De verdad Vale, sí, sí Lo veo A ver Sí, vale Tails Si pudiera comprender lo que dices Si me hubieran doblado la demo en español Pero bueno No pasa nada Igual mañana ya tenemos la demo en español Lo cual no estaría nada Nada Pero que nada mal Así que... ¡Guay Turbo! ¡Olé, tío! Sí Vale Mmm... El Turbo es realmente lo mismo, ¿sabes? O sea Es que no me están dando mucho Analizar Vale Eh... Es que realmente No es Eh... Muy extraño para mí Jugar con esta física No, porque es algo muy Muy parecido a lo de Generations Me disgusta que tengamos ahí A los gusanos de los Wall Porque es como ¡Ugh! Se está tomando tan en serio A sí mismo este juego Miedo me da Pero bueno Vale, pisotón Sinta bien hacer ese pisotón, ¿eh? De verdad ¡Oh! Ring Estrella Roja Es el penúltimo del nivel Pero no pasa nada Yo soy guay de todos modos ¿Vale? ¡Oh! Vale Me ha molado esa parte del diseño de nivel No sé Es como ¡Guau! Dava Speedrun en parte ¡Uy! Eso se me ha hecho raro ¿Vale? ¿Estamos cerca del final o no? Vale Vemos aquí que es muy... Vale Vale Esto aquí ¡Ahora vuelvo! Vale Vamos a ver el nivel azul clarito Debe de ser el Sonic clásico supongo Pero no sé ¿Igual es la batalla contra el Lecec Robot? Sí O sea, no El Lecec Dragon Vale Sonic clásico ¡Drop Dash! ¡Drop Dash! Sí Me hacía mucha ilusión hacerlo con el Drop Dash ¿Vale? Vale, a ver Eggman Vamos a por ti A ver Vas a perder Y a sufrir contra mí ¡No! No, mis rings, mis rings Vale Mira que puedo perder Es que voy con prisas, ¿no? Porque Como tengo límite de tiempo Pues Como que no mola eso Vale Es muy raro el momento en el que le das el golpe Es como No sienta bien Te echa para atrás de un modo que ¡Ay! Encima es que La vibración del mando no me está gustando mucho Pero, oye No No está tan mal, ¿sabes? O sea ¡Hostia! Vale ¡Drop Dash! Vale Vale, vale, vale Sí, ahora soy un pro con el Drop Dash ¿Vale? Vale, vamos a hacer esto Que Tengo ganas de ver cómo es ¿Vale? Vale En plan Quiero ver si es cómodo lo de darle con las cosas Negras estas Vale, sí Es lo que dijo Sergi Es que tienes que darle con Con la que está en su mismo punto de De la pantalla No sé si me explico Pero yo me entiendo, ¿vale? Lo siento mucho Vale, ya se acaba la demo aquí Pero nada Está guay, ¿vale? Me ponen aún así el render de Sonic Modern ¿No? Ok Vale, a ver Vamos a ver Puedo saltar esto directamente Por lo que he visto antes Así que Veamos Vale, nos queda un nivel por probar El cual probaremos ahora, ¿no? Obviamente, ¿vale? Debe ser el Avatar Dudo que sea el Tag Team Sí, es el Avatar Vale Vale, tenemos tres Whispons por escoger Este es el Ardor, creo Y luego este es el El Relámpago Y luego este debe ser el Cubo Pero no estoy seguro Vamos a probar el tercero, ¿ah? Porque Porque me han dicho Ese, pero tío El Avatar, el Avatar El El que tiene tanta controversia En su gameplay Y es como Oh, a ver, a ver Hostia ¡Ah! ¡Es Paceport! ¡No jugas! ¡Olé! Toma ya, tío Estoy jugando Vale, vale, vale Gracias Vale, ¿cómo hago esto? Ok No sé cómo usar el Whispon Vale, acabamos de usar el gancho Que Vale, es sencillo utilizar el gancho Es Sí, está guay Está guay, vale Luego, a ver ¿Cómo? ¿Cómo les doy un golpe con esto? Es que no sé cómo ¡Ah, vale! ZR, ZR Ok Entiendo Vale, 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 vale Así se usa el Whispon Ok Nada mal Vale, no Es Hay que darle mejor con esto Porque es que si no La voy a cagar Vale Después haremos otra partida De este nivel Pero sin ir matando a los enemigos Porque de verdad Es que si no Nos vamos a quedar medio año O igual también Me vendría bien utilizar el Ardor Porque con el Ardor Puedo cargarme los atos más Rápidamente Si no me equivoco Pero Vale, hasta ahora está guay Vale, cinemática No Todo bien Todo bien Pero nada De hecho también es La primera vez que oímos en japonés El doblaje de Spaceport Lo cual Oye, está bien No sé ¡Ah, no! Capullos Me cago en vuestra vida Vale, se acabó la demo Con Spaceport Vale, vamos a hacer ahora Lo mismo Pero con el Whispon Del Ardor Y sí Vale, vale Nos saltamos eso Cargando Esto es Sonic 2006 Otra vez, ¿no? Puta pantalla de carga Pero nada Vale, vamos a darle otra vez Y vamos a probar con el Ardor A ver si puedo hacerlo más rápidamente Vale Creo que ese Ese avatar es nuevo No estoy seguro Pero Hostia Vale Vale, vale Eh, continuemos con esto Pues Vale, el principio de Spaceport El cual no habíamos visto hasta ahora Y es Bueno No entiendo por qué Nos lo habían mostrado Porque realmente No tiene tampoco nada especial Vale Uy El Ardor siente bien usarlo Ya os lo digo yo En serio O sea Para Speedruns Diría que es casi que lo mejor Vale, a ver Sí, cállate Eh Vector Que no me salía el nombre de Vector Vale, no me matáis ahora Pero bueno A ver Eh Hostia Con esto es que los matas a todos Eh, de verdad Pero bueno A ver Eh, continuamos por aquí Muy bien Ole Esto me está gustando Vale, vale, vale Y nos enganchamos Perfecto Vale Vamos, vamos Tío, es que si no hubiera tanta cinemática Volvía a pasarme el nivel igual ¿Sabes? Pero no pasa nada Vale Sígate Perdonamos la vida Igual Igual, eh No te emociones, chaval Vale, raíles, raíles, raíles Tengo ganas de subirme a los raíles En Sonic Forces Vale Es lo mismo de Generation Realmente Así que bueno Eh Vale Eh ¿Qué wish pones este? Vale, creo que X Sí Es el ardor Con lo cual he tenido suerte Sí Vale Eh, sí, Amy Cállate Que de hecho ¡No, tío! ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? No pasa nada, chicos Pero creo que por aquí lo vamos a dejar Eh, de acuerdo Porque realmente Creo que tampoco Nos queda nada muy importante Por ver en... No sé En vídeo Eh... Si eso igual En algún momento Os traigo más impresiones del juego Pero ya en un futuro ¿No? Así que sí Hasta aquí llegaremos Con este vídeo Pero bueno, youtubers Eso es todo por mi primera jugada De Sonic Forces Eso es todo por hoy Gracias Por ver mis vídeos Suscribid Comentad Etcétera, etcétera Tengo muchas ganas De unirme a la resistencia Tengo muchas ganas de unirme a la resistencia